Hola a todos, en esta nueva entrega le vamos a estar realizando un rico dulce de plátano maduro. Es muy fácil y rápido de hacer, solamente vamos a necesitar 5 ingredientes que estarán disponibles en nuestra cocina. Empecemos. Hola, mi nombre es Yure, bienvenidos a mi canal Cocinando Fácil en Revés, donde compartiremos ricas recetas. No olvides suscribirte, darle like y dejar tu comentario. Empecemos. Para nuestro dulce de plátano maduro, en el día de hoy vamos a utilizar solamente 5 ingredientes. El plátano maduro, aquí tengo 4 plátanos maduros, que no estén tan maduros, pero tampoco muy verdes. Es decir, que estén suaves, para que se puedan cocer bien y rápido. Tenemos aquí 4 cucharadas de azúcar crema o azúcar morena, 4 cucharadas solamente. Tenemos un poco de canela, esa es la cantidad que la vamos a poner, la que está ahí. También tenemos aquí el clavo dulce. Esto que tenemos aquí es un poco de aceite, una cucharada de aceite. Y aquí vamos a estar utilizando una cucharadita de sal, como todo lo dulce, bien sabemos, lleva su poquito de sal. Vamos a iniciar nuestro dulce pelando los plátanos maduros. Estos plátanos, como no son tan grandes, yo solamente lo voy a partir en dos. Continuamos pelando nuestros plátanos. Partido en dos, hasta terminar. Ya hemos finalizado. Nuestro caldero caliente ya, para proceder a sofreír los plátanos, le ponemos la cucharada de aceite. Le vamos a poner un poquito de azúcar, vamos a dejar que esa azúcar se dora, dependiendo el color que tenga el azúcar, así mismo va a quedar los plátanos dorados también. Vamos a dejar un poco que se caliente ahí, hasta que esté bien doradito. Ya, ya nuestro azúcar está doradito, vamos a proceder a estar los plátanos, sofreír, y para que vaya cogiendo color al mismo tiempo. Ya, ya está, ya está, ya está, ya está, ya está. Ya estamos ahí dando la vuelta para que se dora por todos los lados. dejar ahí ya que coja color como van quedando ya nuestros plavos ya están bien doraditos entonces vamos a proceder a echarle la canela traemos por aquí los plavos el azúcar vamos a echarle una cuarta hora, otra más adelante y el agua ya vendremos a echarle un poco la mitad del vaso para que ya vaya cogiendo el sabor de las especias y se vaya espesando poco a poco continuamos echándole la colsaradita de sal que la había mostrado anteriormente vamos a dejar hervir por cinco minutos aproximadamente vamos a seguir, ya pasaron los cinco minutos vamos a echarle ya la otra parte del azúcar que nos quedaba recuerden que le echamos dos cucharadas anteriormente la otra la estamos echando ahora ya entonces para dejar espesar y poder servir nuestro dulce hay que moverlo con cuidado para que los plátanos no se debaraten uno a uno hemos apagado el dulce de plátano maduro vamos a proceder ahora a servir ya estamos sirviendo el dulce esto se puede comer solo o acompañado de postre como lo deseen hemos llegado al final de nuestra receta recuerden que hoy realizamos un dulce de plátano maduro si les gustó el video y han llegado al final no olviden suscribirse hola mi nombre es Yure bienvenidos a mi canal Cocinando Fás